El 10 de marzo del año 68 Aquel buen día salió Carlos y José Sin más consigo que la bendición del cielo La de sus padres esperanza y buena fe A grandes voces lloraron en cuna humilde A grandes razones quisiera relatar En el 70 empezaron a distinguirse Y hasta hoy su fama cada día cien días más Quiero me canten la cosecha y un corrido Flor del capomo también amores fingidos Yo les suplico que me canten el chubasco Aunque estoy triste por el amor que he perdido José Rodríguez elegido la conquista Desde pequeño soñaba con progresar Carlos nacido en un ejido de Terán Su trayectoria no es posible relatar Con mil afanes logran el lugar que tienen Ahora es un dueto de fama internacional Y a mucha honra en la cumbre se mantiene Poniendo en alto de Ramones a Terán Quiero me canten la cosecha y un corrido Flor del capomo también amores fingidos Yo les suplico que me canten el chubasco Aunque estoy triste por el amor que he perdido Without a predation el tiempo Yo les suplico que me canten la cosecha y unomnio Pero yo les suplicito que me ayude a decir Yo les suplico que me canten el corazón Y a cómo me canten la cosecha y un gusto Los cambios 계속해서 Yo les suplicito que me canten la cosecha y un poco